Venga, venga ¿Y quién de vos está aquí? ¿Qué es eso? ¿Y si lo ponemos ahí? A mí me gusta el desorden 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 ¡Ey! A mí me gusta el desorden El que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden El que yo armo en mi casa Que lo comienzo en la cama Y lo termino en la sala Mira yo cierro la puerta, pero abro la ventana A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa Que lo comienzo de noche, lo termino en la mañana A mí no me dejen revolver, porque mi lucha está mal A mí me gusta el desorden, muélvanse los años A mí me gusta el desorden, vamos a desordenar A mí me gusta el desorden, un canto popular A mí me gusta el desorden, bailen los imparables A mí me gusta el desorden, no más, no más, no más A mí me gusta el desorden, basta de autoridad A mí me gusta el desorden, déjenos irlevar Porque tu orden se va a acabar A mí me gusta el desorden, a mí me gusta el desorden A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa Que lo comienzo de noche, no termino en la mañana A mí no me dejen revolver, porque mi lucha está mal A mí me gusta el desorden, muélvanse los años A mí me gusta el desorden, vamos a desordenar A mí me gusta el desorden, un canto pa' mudar A mí me gusta el desorden, bailen los imparables A mí me gusta el desorden, no más, no más A mí me gusta el desorden, basta de autoridad A mí me gusta el desorden, déjenos irlevar A mí me gusta el desorden, porque tu orden se va a acabar A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa Que el pandemonio me explote, se desate la batalla A mí no me dejen revolver, porque mi lucha es amada A mí me gusta el desorden, vuélvanse los años A mí me gusta el desorden, vamos a desordenar A mí me gusta el desorden, un canto pa' mudar A mí me gusta el desorden, bailen los imparables A mí me gusta el desorden, no más, no más A mí me gusta el desorden, basta de autoridad Dejenos irlevar, y que tu orden se va a acabar A mí me gusta el desorden, a mí me gusta el desorden A mí me gusta el desorden, a mí me gusta el desorden